Música Seguimos trabajando por la población trans. Recientemente nos reunimos con el director del Registro Civil. Acordamos alcanzar dos ejes fundamentales para nuestros derechos trans. Primero, que se cumpla a nivel nacional el reconocimiento del género en la cédula, en todas las agencias del Registro Civil. Y segundo, que se reduzca el valor del cambio de nombre y género en la cédula de identidad. Todo esto enmarcado en la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro trabajo estratégico permitirá que las poblaciones trans accedan integralmente al cambio de género y de nombres en el documento de identidad que logramos en el año 2016. Somos Revolución Trans.